En Noticias Locales hablemos sobre la actualidad deportiva del municipio, en especial el tenis de mesa que sobresale con sus resultados durante esta semana. Entre las principales noticias deportivas de Sonson durante esta semana, se reseña la participación del municipio en los Juegos Nacionales de Tenis de Mesa, realizados del 15 al 21 en la ciudad de Medellín. En el certamen estuvieron Víctor Henao en la categoría sub-19, en la categoría sub-15 Jason Ocampo, Jean Carlos Dávila y Jorge Marín, mientras que Jerónimo Jiménez y Alejandro Loaiza estuvieron en la sub-11. Entre los principales resultados, Jean Carlos Dávila y Jason Ocampo avanzaron hasta la fase de cuartos y Jason disputó la final y se quedó con el subcampeonato. En la categoría sub-11, Jerónimo Jiménez y Alejandro Loaiza avanzaron hasta cuartos de final. Alejandro Loaiza jugó la semifinal y obtuvo el tercer puesto. Los resultados fueron muy positivos. Logramos jugar contra tenismesistas con buen nivel de todo el país, demostrando que Sonson puede aportar una gran cuota en estos torneos, expresó Juan David López, entrenador de tenis de mesa de Sonson. De otro lado, durante este fin de semana, el municipio participó en los Juegos Campesinos, en la fase clasificatoria regional, en el municipio de Abejorral, en las disciplinas de baloncesto masculino, fútbol y fútbol de salón en ambas ramas. En próximos días vendrán competencias nacionales en las disciplinas de ajedrez y ciclismo. De igual forma, se espera actividad en la Copa Oriente, donde Sonson aspira a campeonatos de importancia. Esperamos con estos eventos continuar posicionando a Sonson en diferentes torneos para el realce de los procesos que venimos fortaleciendo, manifestó Ronald Castaño, director de deportes de Sonson.